¡Ey! Bienvenidos a este nuevo vídeo, soy Mycracky y estamos de vuelta en un directo estrenando nueva serie ENTRE DIAMANTITAS Bueno, para el que se pregunte por qué estamos en una nueva serie, es porque en la anterior, en Entre Dimensiones hubo un gran crimen, así que me vi obligado a irme, pero no os preocupéis porque en esta serie, al igual que en la anterior vamos a tener muy buenos compañeros que ahora os presento como Bombín el del cojín y Bombón el del... Bueno, Bombón, y también grandes invitados especiales y... Bueno, sí, que queréis saber qué pasó, ¿no? Que por qué dejé exactamente Entre Dimensiones Vale, os dejo un flashback para que lo entendáis mejor Ok, prometo que no hago nada No, te la vuelvas a cargar, ya me dieron una llama nueva No, 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 no ¿Cómo quitándome una llama nueva? Ya, vuelves a cargar y pillas, eh No, yo no la... Yo no, yo no, yo no Siempre hay que perdonar, siempre hay que perdonar Yo la perdono la escupita Siempre hay que perdonar, Flex Y ahora estoy perdonado Y van a... Y van a... Y van a romper las cosas Y vamos a romper las cosas Buenísimo, buenísimo No tenemos Vamos a hacer se rompe con magia, chaval Pero Esparta se está rompiendo Mira, donde me rompéis, a ver donde me rompéis Esparta 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 Lo siento Ah, que fue a Phoenix Ya hacía yo Bro, eso no lo pude romper, ya lo rompió a Phoenix Y le di sin querer, no le diga nada a Mike para... para Mike fue Esparta Yo no lo voy Música Y como invitado especial tenemos al increíble Esparta 356 Bueno, esta vez, esta vez vamos a hacer las cosas bien, vamos a empezar con buen pie Como ya sabéis, esto es una serie de mods que vamos a ir haciendo avanzando todo en vivo Como por cierto os gustaba mucho el mapa anterior, pues estamos en el mapa anterior de entre dimensiones Y también tenemos pues todas las cosas que teníamos, excepto yo, porque alguien me quitó todo Esparta Esparta Bueno, lo primero es lo primero chicos, vamos a fijar una serie de normas para que esto funcione bien, vale Hemos hecho un pequeño juzgado y vamos a juzgar aquí al culpable en el episodio anterior Y vamos a poner también reglas, voy a poner Prohibido Gatos Todos los gatos ¿Qué? Eso es discriminación Pues sí, discriminación Especifista Gatuna Gatuna, asquerosos Pero bueno, además de poner esta regla chicos Tenemos que ver quién fue el culpable de quitarme todas las cosas Porque a esa persona la vamos a banear Permanentemente de la serie Se va a ir para siempre La vamos a ejecutar en la horca A ver, a ver, a ver Llamo, llamo al estrado Pero, pero tu estrado es ese, eh Tú no salgas de ahí No salgas de tu corralito Asqueroso Llamo al estrado al señorito a Zenix ¿Qué tiene que argumentar en su defensa? May, May, yo quiero ser abogado Vale, vale, vale Vente, 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 eh, Raptor Vente aquí, vente aquí, sea abogado Quiero ser el abogado de Zenix Quiero ser el abogado de Zenix No, de Zenix Vas a defender a un gato Voy a defender a Zenix Voy a ser el defensor de Zenix Vale, pues tú eres el atacante, Flex Ataca al gato Muérdele Eh, eh, eh Vengo a decir que mi cliente a Zenix es inocente Pero que no es tu cliente, tú eres, yo soy tu cliente El cliente Radios Raptor, cambiemos, cambiemos El pago de por la noche era para, 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 para el soborno Para que le encerremos Venga, yo eso Que mi cliente a Zenix es inocente Si Yo vengo a decir que mi cliente a Zenix también es inocente Claro, todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario Pero, pero, pero Hemos omitido un detalle ¡Qué detalle! No os habéis fijado que ¿El compamiento numero 1 es que estos gatos están prohibidos? ¡Eres discriminación! Bueno, pero las reglas son las reglas No, no, no No, pero, no No, no Por qué, yo Porque eres un gato No, no Discriminación A ver, nos hemos vido de aquí para ejecutar a otro gato más No quedara ninguno de la serie Ha llegado tu momento a Zenix ¿Cuáles son tus últimas palabras? ¡Suscribiros a mi canal! pero de verdad siempre falla no me vas a convencer así vuelve la orca de conseguirlas que tus cosas no quiero cosas quiero que los gatos desaparezcan de dónde conseguir tus casas que me da igual las cosas subete bueno igual habían 64 bloques de diamantes que exacto mi diamantito exacto detener la ejecución detenerlo detenerlo a ver a ver a ver como como es esto como es esto hay dos formas una fácil y una difícil la fácil es ahorcarle que ahorcamos los dioses los recompensar a este diamantito boot hab BERS RAPB Se nos ha olvidado se nos ha olvidado esperad esperad antes se nos ha olvidado hacer como se llamaba el sabes sabes Cuando le sacrifica a alguien que hay que hacer con un ritual o se acorda que ve que hace ritual el pfff el ritual El sol Lo tenemos, lo tenemos Mándalo a la horca, pon la horca Repetimos, repetimos Gato, gato asqueroso Cómo podemos recuperar nuestras cosas A ver, repito de nuevo Hay una forma fácil, pero no sé si a ti te gustará tanto A ver A la horca Di, habla ya gato Pero que ya te lo he hecho con señales La forma fácil es Que maté a Mike yo esa no la hacía MIIIIIII máy MAA YA ENTENDI Gato Asqueroso Gato Asqueroso Yo creía que había algo Digo yo te haría que hacer No quiero tu tesoro A ver La forma difícil es ir al abismo esparta el limbo y que se muere esparta el limbo limbo Le mandamos al limbo por nuestro diamantito chicos que dices No se puede entrar al limbo de esa forma Ah, no? Yo se como El publico esta pidiendo la hozca eh Antes de que continúes te recuerdo aquí Eres un visitante ilegal como sospechado de cualquier cosa A ver yo os guiaria pero es que primero tienes que chetar más haceros unas armaduras mínimo de hierro cada uno todo eso Eeeh yo dejé hierro cocinándose en el horno Dos mil años más tarde Power transformado Eeeh eso es para diamantes mía Mentira Verdad Te la cambio Que me da esta cambio Lo tenemos Lo tenemos ¡Venga! ¡Se llevan las dos! ¡Se llevan las dos! ¡Se llevan las dos! ¡A la horca! ¡A la horca! ¡A la horca! ¿Quién se va a ir a la horca ahora pendejo? ¡A la horca! ¡La horca! ¡B wealthy Kligney! ¡B volatile! ¡B volatile! ¡B 대통령?! UItalia No será la entrada al limbo Entrada al abismo del limbo Bueno, pues ya no te necesitamos Muchas gracias Os tengo que explicar todo el camino Si no, no sabéis De momento me convence Magotaku, protégenos Flesvega Hace buen guerrero Gatoviano Esparta No te comas todas las provisiones ¿Qué te crees? ¿Qué es esto? Hay que reality ey un' hacha así puedo pillar un alberto Van eso oye Yes Yes Me encanta el limbo chicos Un gekommen o Ostras de los monstruos que vamos a empezar a hacer que matar gente seguro que nos estás trayendo un sitio donde nos vamos a morir pero van además con huesos eso me gusta es una trampa ha muerto me da algo me da algo una máscara misterio ahora soy super poderoso vais a morir todos mira mira soy 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 el de el de cast bandico a ver gente vamos a continuar aquí no está mirando hay que proseguir ahora todos entren por ahí tu primero yo entro yo entro está aquí me llama que es esto es súper peligroso me he dado cuenta de que es súper peligroso que leches darle 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 le tenemos le tenemos le tenemos usa la magia ahí está que pasa que pasa que pasa que 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 que pasa pero si estáis súper fuertes así no tiene gracia oye tú con quien vas a cenix vas con ellos o con nosotros con ellos con quien voy a ir con nosotros continuamos 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 vamos como que donde me has metido donde me metes que que es esto estoy en la dimensión de plantas me asustan mis oye 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 pero que asco de plantas es el final del bimbo oye 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 que tan chertísima que tan chertísima no a mi no me des no me des no me des es miy botejod lo que soy yo que soy yo que es la máscara fija soy yo no es No Chicos No Todo esto aún no sé qué nadie tiene un pico No es y que es por aquí abajo vamos todos a cenis están aquí las cosas delante no me vengas con que es por ahí Mira por fin al karma el karma hecho de las suyas a ver tengo palos necesito alguien tiene la venta que tiene Que alguien que se devuelve a la vuelta otra es mi momento a ver no 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 chicos chicos lo tenemos lo tenemos Están todas las cosas que perdí está todo lo que Pide en el episodio anterior todo 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 y mi diamantito tenía 31 bloques de diamantito donde están Yo no tenía es mentira lo han convertido en te prometo que si lo han convertido en hielo No Atenix Vais a ahorcar podemos hacerlo por las buenas o podemos hacerlo por las Así me gustó comenzamos ojo ahora sí me veo suave madre mía Bueno chicos gracias a nuestra última aventura y cruzada que no puede ser hecho sin nuestro guía El gato hemos conseguido recuperar ciertos objetos si y esparta por supuesto sin tu inestimable ayuda nunca habría salido con esto No obstante se han perdido 31 bloques de diamantito esta es mi oferta tienes 48 horas para picar en la mina 31 bloques de diamantito hasta el próximo episodio en el canal del severísimo flex Raptor o si no la pena será la muerte Bueno chicos espero que les haya gustado mucho el directo si es así crees que hagamos más vídeos así pues darle un buen like y les pido antes de que se muera el pobre esparta ahorcado eso es todo por hoy y hasta la pronto nuevo juicio para ver quién ha sido el asesinato y hasta la próxima adiós suscríbete ya quiero llegar a toda prisa sacarte una sonrisa mi meta es esa wow 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 quiero llegar a toda prisa sacarte una sonrisa mi meta es esa wow 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 bueno yo